La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. De la seguridad pública que le hemos estado abordando durante ya muchos meses, desafortunadamente aquí en esta mesa continua de información, porque es noticia, porque sigue siendo un tema sensible, delicado para el Estado y para el país. Decía ya que el día de ayer en el TEC de Monterrey hay este evento, donde están estos expertos internacionales, por un lado el especialista brasileño habla de la importancia de ver el problema de la violencia, no sólo en las drogas, que las drogas es un problema de salud pública, es un problema social. Pero hay que, dice él, señalar, poner las miras muy atentas en la venta de las armas, cómo circulan estas armas, tanto en el crimen organizado, pero también en la policía, en las policías, en las diferentes corporaciones policiales de los países latinoamericanos. Por otro lado, el especialista colombiano, que estuvo muy cercano al tema de Medellín, él dice algo clave que también hemos estado señalando, la correlación que existe en el modelo económico, en la relación material de la vida de las personas con la violencia. Y se viene abajo la industria en Medellín por la firma de tratados internacionales, en donde sin antes prever que la economía local estuviera fuerte para competir, esta palabra tan en boga con los librepensadores en cuanto a mercado se refiere, terminan por avasallar estas empresas, estas industrias foráneas al mercado local y que le queda a los colombianos de Medellín como opción, el narcotráfico. Una opción material, una opción de supervivencia. Entonces, él dice, este problema de la correlación entre el modelo económico, el sistema, que actualmente se lleva a cabo prácticamente en todo el mundo, o en gran parte del mundo, es importante para la seguridad pública. Y por último, la especialista chilena que habla del resarcimiento a las víctimas, habla de que México está en la lona en cuanto a este tema. Las víctimas están siendo revictimizadas por el propio Estado al no cubrir, pues digamos, este resarcimiento, esta reparación del daño. Entonces, ahí están estos temas, temas importantes, interesantes, lo que comentan aquí los expertos internacionales. ¿Qué decir, pues? Pues nada, por ejemplo, para lo que se menciona por el experto brasileño, pues es otra vez este cuestionamiento en realidad de abordar los temas a balazos, que finalmente el asunto del ingreso de armas de uno u otro lado se traduce en muertos. Y en muertos cada vez más, cada vez más, y heridos de gravedad, porque la potencia de las armas es no solamente letal, sino dejan esto, lesiones, que ese es otro dato que no le hemos dado seguimiento. La gente que queda con lesiones por estos hechos, ¿cómo viven, cómo sobreviven, pues, su vida? Es otra vez este cuestionamiento de focalizar la atención en un asunto de persecución, dirían antes, de policías y ladrones, que no ha dado resultados. Y el planteamiento es eso, que se aborde de una manera integral, que se tome en cuenta, por supuesto, este sustrato económico, porque finalmente es la explicación fundamental de la violencia. Y ahorita me viene a la mente algo que comentamos ayer con el secretario de Migración del Estado de Zacatecas. Ayer tuvimos una plática con él. Abordamos, por supuesto, muchos temas. Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sido polémica, pero él apuntaba una situación que cuando se hizo este acuerdo en 1994 no ocurrió lo que sí hicieron en Europa, de que algunas economías que estaban atrasadas invirtieron recursos los países más desarrollados para nivelarlas, como el caso de Portugal o de España. Un proceso que aquí no sucedió y que, bueno, el saldo que tenemos hoy en México también tiene que ver con eso y que no se ha dicho, ahorita que lo acota este experto, es también un elemento que se debe poner sobre la mesa. No ocurrió esta nivelación y ahorita hablabas tú de esta palabra de competir y siempre va a ser absurdo. ¿Cómo vas a competir? ¿Quién pensó que México podía competir con Estados Unidos? Unas economías tan, tan dispares. Y bueno, lo que hemos visto en estos años, 30 años hacia acá, es que se ha agravado, que se ha precarizado el mundo, digamos, económico del país y que eso fue un ambiente muy propicio para esta violencia que padecemos hoy. También aparece hoy, en otras notas, o se reitera, por ejemplo, para el caso de Zacatecas, que es un país, perdón, un estado económicamente muy precario, que se encuentra en los primeros lugares del secuestro, Zacatecas. Entonces, sin atender el tema económico, sin atender el tema de la desigualdad social, lo que se haga en materia de estrategias de seguridad, estrategias, si lo pongo entrecomillado, pues no va a tener el impacto que todos deseamos, que es la pacificación de la vida pública, la pacificación de la vida también, digamos, al interior de los hogares. Yo creo que hoy, reflexionaba yo por la mañana, yo creo que hoy casi todos podemos hablar de alguien cercano que sabemos que ha sido víctima de la violencia en sus modalidades, el secuestro, el asesinato, la extorsión. Yo creo que ya, y eso ya está más que claro. Ya no hay aquí este discurso que también hemos combatido mucho, cuestionado mucho de las autoridades, de que es un asunto entre ellos, estos ellos, así como abstractos, ¿verdad? Estos ellos que… Son los otros, nosotros los buenos y ellos son los malos. Esa maniquea versión del… No hay tal división, las víctimas, decía yo, son cada vez más cercanas y no se ven modificaciones. Ahorita hablabas tú, proponías el tema en el contexto de la seguridad pública, este reenfoque de la seguridad humana, este reenfoque de la seguridad humana, y que tiene que ver, sí, con modificar la política económica del país, que es lo que no han querido hacer y que se ve en el triángulo de 218, según los caballos que están corriendo, los caballos oficialistas que están corriendo, que no se modificará, que eso es realmente aterrador para mí. Digo, no, espérate, otra receta de lo mismo, auxilio, socorro. Lo preocupante es que en esta carrera presidencial ninguna opción no representa ese cambio en la política económica como lo plantea Salma, porque don Javier Cecilia ya llamó a López Obrador un prista rojillo, lo califica como un prista rojo, que queda ahí, que queda en eso, que no plantea ningún cambio sustancial en la política, ni económica, ni política, ni social. Y, qué decir, de los otros aspirantes del resto de los partidos políticos, que ese es un problema de la representación a través de los partidos políticos, que ninguno ya plantea, aunque se clasifican de una forma u otra. Opciones, hablen de pluralidad sin tener opciones. Ninguno representa ningún tipo de cambio sustancial a toda esta política. Entonces, pues sí, es complicado que haya un cambio sustancial en los próximos años en materia de seguridad pública y de seguridad humana. Y habría que pensar también en este asunto de lo que menciona el brasileño. Son las armas, pero las armas se compran. ¿A quiénes se compran? ¿A qué gobiernos? ¿A qué países? Es decir, esto es un... tendría que estructurarse una estrategia regional, Latinoamérica cuando menos. Estados Unidos sabemos, no gobierno, pero gobierno aliado, socio de las empresas armamentísticas, que vende al mundo entero. Llegaron aquí, a México, armas exclusivas de las policías alemanas. ¿Cómo es posible que llegaran aquí las armas de uso exclusivo de cierta policía en Alemania, a México, y estuvieran matando niños, secuestrando personas con esas armas? Entonces, eso es algo clave que tiene que suceder. No va a suceder si no hay, digamos, esos cambios estructurales en los modelos económicos. Como le busquemos, sigue siendo una falla del Estado. Cualquier cosa que eso signifique en México hoy, habría que discutirlo. Y lo quiero ventilar, por último, con esta queja del presidente del bullying a las instituciones. O sea, vimos a un presidente agraviado, un tanto fuera de sí, diría yo, exaltado. Decía yo hace rato, incapaz de la mínima autocrítica de lo que está pasando con el país, casi despegado de la realidad de México. Y esa es una postura realmente preocupante y agraviante para los mexicanos, debería de ser. Las cifras allí están, los datos allí están. Esto, por ejemplo, de que ingresen armas al país por las fronteras, pues, ¿quién se encarga, pues, del cuidado de las fronteras? No son las Fuerzas Armadas, no son las aduanas del Estado mexicano, o quién es. Hablar de bullying, además, decíamos un término inapropiado para esto, es muy preocupante y de la manera en la que lo hace, recuperando, digamos, un discurso que acababan de decir desde la sociedad civil haciendo una serie de puntualizaciones y cuestionamientos de lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, tenemos esta visión monolítica de que como están las cosas, se están haciendo bien, aunque todo esté mal. Y una incapacidad, digo yo, de autocrítica que asusta. Sí, sí. Pues están en la locura total. Veíamos el tema de la aprobación del presupuesto. Unas diputadas que hicieron este grito homofóbico que por la FIFA y por todo el mundo ya ha sido señalado como el esnable. Y ahora dicen que no, no, no dijimos eso. No, 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 es que ustedes están mal. Si lo escucharon así, lo escucharon mal. Están locos. O sea, Arely, la exprocuradora, diciendo que es que la crítica se ha exponenciado por las redes sociales y es que no, no es que estemos mal, no somos corruptos. Son ustedes que están, no sé, haciéndote la araña. Y las redes sociales que son el demonio para el presidente, para las instituciones tan importantes en este país. Entonces, sí hay una especie de locura, pues, en la clase política gobernante actualmente que ya raya en una enfermedad gravísima. Pues es una locura que se ha exponenciado a estar extraterrestre. Pues ya no viven en este planeta. Comentamos nosotros que, o sea, por el caso, por ejemplo, del oficio que hacemos, que hoy hay medios electrónicos, medios tecnológicos para el registro de la imagen, del audio, de lo que ocurre, de los hechos. Y es muy preocupante que teniendo los registros y atestiguando los hechos, salgan los funcionarios a decir, no viste lo que viste, que también se ha hecho esto. Es darle trato de idiota a la población. Y sí, colocarlos en un entorno de locura, que te hagan dudar de lo que acabas de ver. Es realmente enfermizo, o sea, realmente enfermizo. Entonces, pues, esa es la, entre comillas, eso que le llaman la clase política que tenemos en el país. Esas son las realidades que tenemos en el país. Y esa es la torsudez de mantener una situación que ya es insostenible en México, en todos lados. Que implica muertos, que implica sufrimiento para la gente, que implica esto, precariedad económica, incertidumbre económica. El sufrimiento, ya decía Mujica, tendríamos que pensar los gobiernos en brindar felicidad. Algo que uno dice, ¿de dónde salió este orate? Pero la felicidad, pues, que es un... Pero alguna vez los mujicanos tuvimos derecho. Yo siempre me acuerdo de la constitución de Apatzingán, que así decía, que teníamos derecho a ser felices. ¡Wow! Bueno, este... Ojalá... No, casi, 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 casi así. Pero bueno, era una nación joven, ¿verdad? Era un espíritu de una nación joven que tenía esas aspiraciones. ¿Dónde está eso ahora? ¿Dónde está esa aspiración hoy? ¿Cómo vive la gente hoy? Sí, también a veces jugándose de su realidad, de la forma en la que puede, porque la realidad es terriblemente cruda. Y enfrentarla sin asideras, de ninguna especie, institucionales, lo hemos dicho, sin asideras, por ejemplo, de capacidad de atención psicológica, psiquiátrica, económica, como le digan, está francamente difícil, es difícil, ¿no? Lo ponen... Ayer escuchaba también en un programa de opinión, estos gobiernos que cada vez se la ponen más difícil a los mexicanos para vivir, para sobrevivir en el país. Sí, y bueno, para que terminar y para que no se deje el tema de fuera de la mesa, esta información salida del horno, acabas de entrevistar al rector. Sí, al parecer en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la situación no tiene visos de que mejoren. No hay todavía respuesta del gobierno federal a la solicitud de derechos extraordinarios para pagar prestaciones de fin año. Y entonces el rector ya plantea que están en la antesala de, entre comillas, medidas desesperadas. Y entre estas medidas él plantea que no descarta una huelga de hambre de su parte en las instalaciones de hacienda en la Ciudad de México para que las autoridades lo volvieran a ver y otorguen recursos. Él plantea que en unas dos semanas, si no hay una respuesta concreta, pues ya valoraría esta posibilidad. Y bueno, pues ha estado la novedad en Aguas. Sí, la novedad que, digamos, en términos de lo desesperado, pues no es nueva, ¿verdad? Viene el 2.18 difícil, quién sabe qué tan difícil sea que se mete en esta lógica y que fuera solo, ¿no? Ojalá que fuera con otros vectores más. Ahorita también lo cuestionábamos, lo cuestionábamos por último, como yo, este asunto de hablar de quiebra, de quiebra, de quiebra técnica o de quiebra cuando se habla de las universidades. Yo combato mucho esa expresión. No son empresas las universidades, no, su fin no es el afán de lucro, no, son canales para la consecución de derechos humanos fundamentales, el derecho humano a la educación, del que tiene obligación según la Constitución del país todavía el Estado mexicano. Y esta utilización, decíamos, del argot, de la jerga empresarial para estos casos también es una forma tramposa para mí de hablar de estos asuntos, ¿no? Esta es una universidad que, decíamos, puede tener dificultades, deficiencias, vicios administrativos, etcétera, lo que se diga, pero que también es cierto, no recibe los recursos suficientes para atender a la población del Estado de Zacatecas, que sigue siendo rechazada en diversas unidades académicas cuando quiere ingresar. Y sí necesitamos, yo sí creo, necesitamos a los muchachos dentro de las escuelas. Allí es donde los necesitamos, hablando otra vez, vinculándolo otra vez a este tema de la violencia. Sí, ahí están mejor, dentro de la universidad, intentando también, digamos, con dificultades hacer esta escalada hacia unos tratos sociales mejores, ¿no? Formándose, etcétera. Sí, no, bueno, no es empresa, la UAS, no son empresas, las unidades, las universidades públicas. Sí, pues bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el rector, para ver si es, en estas dos semanas no hay respuesta y si habla con otros rectores, si esa salida desesperada termina siendo la salida o qué estará sucediendo en la universidad, ¿no? Pero bueno, ya estaremos informándoles, platicando con ustedes, entre nosotros, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.